Primera conclusión, con la actitud negativa hasta el día de ayer, ¿qué significa? Evo Morales está prescribiendo paso a paso la sigla del MAS IPCP. Esa es la actitud que está demostrando, versus a lo que hoy tenemos la fecha límite para presentar la nueva convocatoria, el pacto. Ayer, en los distintos escenarios, pero fundamentalmente un ampliado ha determinado que esta nueva convocatoria ratifica lo que es el lugar y fecha. Lugar, ciudad del Alto, fecha 3, 4 y 5. En ese sentido, nosotros, como última esperanza, hoy día apelamos de que el directorio saliente, estoy hablando del cuerpo directorio, el 50 más 1% tendría que firmar en esa convocatoria manejado por el pacto de unidad, para cumplir la legalidad. Ese es el último esfuerzo que lo vamos a hacer hasta agotar esta jornada en el horario establecido y cumplir nuestra convocatoria. Preveyendo que este tema de la firma de parte del comité ejecutivo saliente se cumpla. Entonces, públicamente, estamos ustedes, los medios de comunicación, monitoreando. Quizás al culminar la jornada se presente, pero va a ser público. Y es una gran responsabilidad del pacto de unidad, de la comisión política del pacto de unidad, hermanas y hermanas. Pero cualquier capricho, cualquier sesgo, fuera de la ley, es observado. Entonces, y el pueblo boliviano tiene una madurez política, es decir, ¿cuál es la actitud y la conducta de un líder? O se va con su voto del pueblo hacia arriba, o con su voto del pueblo también hacia abajo.